Vamos a ver, aquí hay tres partes y yo he mantenido siempre el mismo discurso alrededor de ellas. La primera parte es que, evidentemente, desde la Sociedad de León se ha pedido reiteradamente esa Facultad de Medicina. La han pedido partidos políticos, la han pedido representantes sociales. La universidad como tal todavía no ha tomado ninguna decisión para implantarla, para solicitar su implantación o no. No, yo he dicho que como leonés que soy, yo soy partidario de eso, de llevar a efecto eso, esa Facultad, pero es a título absolutamente personal. ¿Cuál es la situación? La situación es que implantar una Facultad de Medicina conlleva varios hechos. El primero es que se tiene que abrir ese número mágico que existe de posibles titulados en Medicina en España. La segunda, abrir el número de MIR que abra el Ministerio, porque para que no se repita lo que sucedió en la época en que yo era estudiante, que había cantidad de médicos en paro, que eso es un desperdicio porque eso cuesta mucho dinero a la sociedad. Pero también hay otra variante, que es la de dar la mejor calidad posible. Y entonces, desde ese punto de vista, el Hospital de León, que va a ser universitario dentro de poco, pues va a colaborar dentro de la formación de la enseñanza de la medicina en Castilla y León. Entonces, se pueden llegar a acuerdos muy razonables entre hospital, universidades, etc. Y a lo mejor el problema no es tan grande como nos lo estamos planteando ahora mismo.